Hola, ¿qué tal amigos? Feliz miércoles 9 de enero 2020. Estamos de regreso. Hoy vamos a hablar del final de la serie The Mandalorian. Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos aquí de regreso. Amigos, Abner, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy bueno lo que sea, donde quiera que nos estén viendo o escuchando. ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estamos? Pues estamos, que ya es ganancia. Eso es Toño, eso es Toño, dijo el tigre. Bueno, regresamos porque vamos a hablar del final del Mandalorian. Lo prometido es deuda, el Mandalorian. Espero que sea el último video de Star Wars que hacemos en mucho tiempo, porque si no la gente va a empezar a pensar que soy fan de Star Wars y no. No soy tan fan de Star Wars, pero sí me gusta. Yo sé que en secreto eres fan de Star Wars. Y yo sé que así, para que nadie se entere, tu personaje predilecto es J. J. R. Binks. El más amado de todo el universo de Star Wars. Pero bueno, acabamos de ver este Mandalorian al final. ¿Qué te pareció? Originalmente, incluso está en el podcast anterior del Mandalorian, de los primeros dos o tres episodios que vimos, que te pregunté cómo era esto de la serie y me dijiste que era una serie de ocho capítulos. Y yo me quedé con esa idea, de que nada más eran ocho capítulos y se acabó, que no iban a sacar más. Y cuál va siendo mi sorpresa, que viene la segunda temporada. Sí, así es. Nos dejaron ahí en suspenso al último. En suspenso, claro. Fíjate, yo pensé que tenía esa idea de que, o me fui a la finta yo, que esta serie iba a tratar de... Sí, es del Mandalorian, pero no hay historia acerca de Baby Yoda. O del Baby Yoda. Y cuando al final, pues estoy viendo que ya conforme va pasando la temporada y especialmente los últimos capítulos, envuelven, ahora sí que nos dan la historia completa o ya cierran esa del Mandalorian, de quién es el Mandalorian, cómo se llega a ser él, y por qué es como es. Que a fin de cuentas, no es que haya... Aprendí yo también eso, no lo sabía. Un Mandaloriano no es una raza, no es una especie. Los Mandalorianos es una religión, un credo. Como una forma de vida, sí, un credo. Exactamente, dicen ahí claramente, es un credo. Y me pareció interesante, porque en este caso quiere decir que se puede convertir en Mandalorian cualquier especie. Simplemente que en su mayoría son humanoides. Y como nunca se quitan el casco, existe el chance de que sean otro tipo de especies. Sí, y sí, pues allá en ese último capítulo, donde ya miramos ahora sí todo el flashback de cómo es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Din... 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 Me suena como a chocolate de... Dale. De allá de México, de Tim Larín. Suizo, ándale, de los chocolates Larín. Din... Din... No es comercial, ok, no es comercial. No, no es comercial, aparte que esos no los venden aquí. Pero bueno, sí, ya nos muestran en ese flashback cómo es que él es encontrado por los Mandalorianos. Así es. Y hasta eso, y eso ahora sí que explica también esa conexión que tiene él con Baby Yoda. De por qué lo cuida, por qué se siente... De por qué lo cuida, por qué se siente, por qué lo protege. Exacto. Y pues al último ahora sí que le dicen, hey, pues es tu responsabilidad. Dependiendo precisamente por el credo que ellos manejan. Exactamente. Entonces, ahora él es prácticamente su padre hasta que o se convierte en un Mandalorian, el Baby Yoda, o que encuentre a su gente. Cuando alcance la mayoría de edad. Cuando alcance la mayoría de edad, que se convierte en un Mandalorian, o en su caso, que encuentre a su gente, a su raza. Entonces, imagínate un Yoda Mandalorian Jedi. Exactamente lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir ahorita, imagínate un Yoda Mandaloriano y con poderes de la fuerza. Pero no sé qué vaya a suceder ahí, porque te das cuenta que en lo que fue la saga de Skywalker, bueno, de las últimas tres películas, no hablan para nada. En lo más mínimo, en primera, de Mandalorianos. Ninguno. No hablan de ningún clon, Baby Yoda, un rezagado clon de alguien, nada de eso. Todas las tres películas se la llevaron en que Rey tenía que descubrir quién era, llegar hasta esta culminación, donde es la nieta de Palpatine. No hay nada que involucre Mandalorian con Star Wars, siendo que es el mismo universo. Pero, ¿te acuerdas en la primera película, bueno, en el episodio 7? Creo que sí fue el episodio 7, donde sale un Stormtrooper, pero con un traje plateado. Un traje plateado. Me quedé yo con la duda, porque si te fijas, el rifle que usa es el mismo que trae el Mandalorian. Ese rifle largo donde avienta la descarga eléctrica. Es como un impulso electromagnético. Entonces, no sé si tenga algo que ver, porque a fin de cuentas, ese personaje, ese trooper que es plateado, es una mujer. Ajá, sí, correcto. Es una mujer. Y ahora, recordarás que en el Mandalorian está la... ¿Cómo se llama esta mujer? La armera. Ah, sí. La armera, que es Emily Shalow. Ella es mujer y tiene conocimiento en tácticas de guerra y demás. Podría darse el chance de que fuera la misma persona. Existe ese puntito de duda. Sí, ahí sí nos dejó esa duda. Fíjate que otra cosa que noté también, y eso ya en el Mandalorian, es eso, y creo que me lo habías comentado tú también, es... ¿Nadie recuerda a los Jedi? La parte donde hablan ahí de que existieron unos hechiceros y que les llamaban los Jedi. Ajá, sí, pero como así, lo habla como si fuera una leyenda. Y de siglos atrás, cuando estamos hablando que los últimos Jedi fueron los niños que mató a Anakin Skywalker. Pero todavía, si esto pasó cinco años después del episodio 6, entonces todavía existía Luke Skywalker. Ah, claro, claro, claro. Estamos hablando de que es en medio de estas dos películas, de la de Return of the Jedi y The Force Awakens. En estos dos episodios, el hecho de estar el Mandalorian, que no embonan muchas cosas como si estos hubieran estado en otra galaxia muy, muy, muy lejana y no supieran de lo que estaba pasando. Hablan de que están en los planetas de la orilla del territorio que sea la república o el imperio o lo que haya sido. Más o menos. Y si te das cuenta, cuando él está en la nave, que está en, por así llamarlo, su GPS espacial, que es como un círculo con varios puntos manejado por sectores. En uno de los libros que había visto de Star Wars, así es como manejan la galaxia conocida, el universo conocido. Hasta ese límite en donde están todos estos planetas. En Star Trek se hace algo similar. Es hasta ahí, todo este círculo en donde están todos estos planetas. Obviamente están muy lejanos unos de otros, pero lo toman como en un mapa para ubicarse. Después de eso, ellos ya no tienen ningún control sobre el universo. No han llegado más allá. Hablando de que estamos hablando de punta a punta de la galaxia. Más allá de la galaxia. Entonces, por los planetas que iba manejando él, que se estaba, por así decirlo, moviéndose, que incluso llega a Tatooine, que es el planeta en donde estaba Skywalker, donde estuvo esta Anakin, todo esto. Si te das cuenta, entra al mismo bar donde entra Obi-Wan Kenobi con Luke buscando a Han Solo. Y en donde está sentado el tipo este que quiere convertirse en un asesino, en una parte del, ¿cómo le llaman? ¿El credo? No, 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 del crimen, de los asesinos a sueldo. Ajá, sí. Este muchacho está sentado en la misma silla donde estaba sentado Han Solo. Y platican en esa mesa donde hicieron el acuerdo Han Solo con Obi-Wan Kenobi. Es el mismo lugar, pero ya más tranquilo, sin tanta gente, no hay música, no hay tantos monstruos todo alrededor. Entonces, quiere decir que estaban cerca de ciertos planetas que, según para la República y para el Imperio, eran de los más alejados de lo que era, por así decir, el planeta de Leia. ¿Cómo se llama el planeta de Leia? Leia, que también era de Padme, asistente número dos. Del que me acuerdo muy bien era del de los Ewoks, Endor. Y eso porque había una caricatura. Endor, así se llama el planeta donde están los Ewoks. Que, por cierto, esa es otra historia. No se sabe más de los Ewoks. Hay una pequeña apareciendo los Ewoks en la última película. Al último. Al último, se ven cuando están explotando las naves en el cielo, salen dos Ewoks. Es todo lo que se vuelve a hablar, pero tampoco se vuelve a hablar de los Wookiees, que según eso están extintos. ¿Qué pasó? ¿Cómo, perdón? Alderaan. Alderaan. Sí, se me da que está Grif, Carga, que es la... No, no, perdón. Era Cara. Cara Dune. Cara Dune. Gina Carano. Supuestamente, supuestamente es de ese planeta también. De Alderaan. En eso sí no le puse atención. Porque ese planeta quedó destruido. Sí. Recordarás que fue el primer planeta que vemos cómo explota en la galaxia. Con la estrella de la muerte. Exactamente. Pero sí, o sea, es raro que no saben de los Jedis, que no saben de esto. No, 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 no encaja. En la historia no encaja el hecho de que como que fueron así hace mucho tiempo en una galaxia lejana. Una mención así como una lejana, como una leyenda urbana. Porque repetimos, en este caso, Luke ya se convirtió en Jedi. Aunque fuera el último de los Jedis que existiesen, estamos hablando de que al menos unos, ¿qué serán? Veinte, treinta años atrás, todavía existía la orden Jedi, que fue en la guerra de los clones y la revancha de los Jedis. Así es que no es mucho tiempo como para olvidarse de los Jedis. Entonces supongo que todavía está Luke activo. O sea, sí, en algún tiempo entre allí y el episodio 7, pues él se alejó de los Jedi. Pero supongo que cinco años después, seguía activo, de alguna manera u otra. Porque a fin de cuentas le empezó a enseñar a… ¿Qué dice nuestro asistente número uno? ¿Qué le pasó? Si se conecta, pues es que no creo que no lo muere, porque cuando regenera el Yoda. Ahora, esta cosa que puede ser que, ¿por qué el periódico es para regenerar a Palpatine? Muy buen punto, muy buen punto. Aquí nuestro asistente número uno nos está explicando… Dice que Yoda… Hay un momento en donde este… ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Carl Wethers, en su personaje de Griff Carga, recibe una herida en el brazo. Y el bebé Yoda lo cura, lo sana. Lo que hablábamos en el podcast anterior. O sea, ya existía este tipo de fuerza, de curación por medio de la fuerza, que no lo utilizaba nadie. No. Hasta que… Hasta que Baby Yoda salió. Hasta que Baby Yoda salió. Y después, en la última película. Entonces, aquí lo que nos dice el asistente número uno es de que el imperio lo está buscando precisamente para poder regenerar a Palpatine. Pero se supone que nadie sabía de la existencia de Palpatine. El único que pudiese medio saber de su existencia era Snoop. Porque dijo Palpatine que era uno de sus títeres. Y tampoco hay mención de Snoop aquí en el Mandalorian. Todavía no existe Snoop en ese entonces. Pero me da a entender que este tipo que sale aquí… ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? Ay, se me fue su nombre. Que también salió… ¿Cuál? ¿El malo? Sí, sí, sí. El último este… Creo que es Ransom. No, 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 no. No, 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 no es Ransom. No lo tenemos aquí. Se me olvidó apuntar ese nombre. Aquí lo tengo yo a la mano. Pero un segundito… Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito. Que estamos hablando que él es el villano en esta entrega. Entonces, al momento de que saca una espada tipo sable… No, es una cutlas. Ese tipo de espada se le llama cutlas. Ok. Una cutlas negra, muy parecida a los sables de luz. Pero si te das cuenta, esta tiene volumen, lo que no tienen las espadas de luz. Los lightsabers es una especie de tubo de luz. Sí. Mientras que esta se ve que por un lado tiene volumen y en otras cuando la mueve está muy delgadita. Que quiere decir que tiene esto. Ese tipo de espada se le llama cutlas. Tridimensional. Exactamente. Entonces, tiene una cierta solidez esa espada. Porque incluso… Sí, se ve como si fuera una espada… Regular. Una espada regular, nada más con la aura de la fuerza o lo que sea alrededor. Algo así del dark side. No sé con exactitud que sea. Pero me pareció interesante que por fin saquen un tipo de espada diferente a lo convencional. Sliceabers. Dígame, asistente número uno. Que ya ha salido muchas veces. Ah, caray, ¿en dónde? Que ha salido en… Mangorin y Cherai y que los que los tenían antes. Lo primero es Tarebizla, luego Premizla, Darth Maul, Canal Jarrus, Sabin Ren, Bob Cazan Carvis y luego Kier. No sé si alcanzaron a escucharlo, el micrófono está bastante retirado. A ver, ven, ven. Pero, caman yo para acá. Para que… A ver, vuélveme a dar tu concepto, por favor. Que ya ha salido hasta en el Clone Wars, la serie animada ya ha salido. Y que los que antes los tenían fue Tarebizla, él fue el creador, Prebizla, Darth Maul, Kanan Jarrus, Sabin Ren, Bo Cazan Carvis y Gideon, que es alemán. ¿Dart Maul? Pero él tenía el sable doble. Fue el primero que sacó un sable doble. ¿En qué serie la está sacando? ¿O en los libros, en los cómics? No, en Clone Wars. En Clone Wars, saca ese tipo de espada. No la recuerdo. Interesante. No, pues yo como no vi esa serie, pues no sabría decir. Como no es Star Trek, no me interesa. Como no sale Picard en esa, no. O sea, olvídate de que yo le ponga atención. Sí, un poco regresando a la serie. Un poco… Y esto se me fue el rollo. Sí, interesante, como te digo, yo me fui con la finta de que iba a ser una historia de Baby Yoda. Al final no, al final fue la historia del Mandalorian. Tal vez en la segunda temporada ya entren más a lo que es Baby Yoda y de dónde viene y de qué salió. Lo que sí supe es que no es un clon, o por ahí leí que no es un clon. O sea, eso fue creado como se reproduzca en esa especie. Pero pues a ver qué pasa. Espero y confío que en la siguiente entrega nos den a un, ya no a un Baby Yoda. Un Yoda un poquito más grande, ya un, tal vez un, no un adolescente, porque tendría que pasar muchísimo tiempo. Así de bebé y son 50 años. Imagínate. Pues Yoda tenía como 800, 900 años, ¿no? Tenía los años de Matusalén. Para que se convierta en un adolescente. Estamos hablando que mínimo necesita que pase que unos 100, 200 años. Ajá, probablemente. Para llegar a la adolescencia, entonces imagínate. Mande, ¿querías decir algo? ¿Crees que va a salir como 20 más años que ya lo vemos otra vez? Tendría que pasar muchísimo tiempo para ver a un Yoda más adulto. Porque si ahí es un bebé y tiene 50 años, su ritmo de vida es más, más lento que el de un ser humano regular. Para un ser humano 50 años ya es un anciano. Este sigue siendo un bebé. Y aparte, no creo que vayan a adelantar tanto en la serie, porque ya 20 años ya estaremos entrando en lo que son las películas. Claro, claro. Esto tiene que ser antes de la Fuerza Despierta. O incluso dar pie a la Fuerza Despierta. A menos que al Disney, a nuestro queridísimo Orejas de Cartón, se le ocurra crear un vínculo entre Mandalorian y la Fuerza Despierta para crear un puente entre estas dos y hacer una película en medio de las dos. Bueno, de los personajes importantes de la serie, pues el Mandalorian, claro está. Al último dijeron su nombre. Dean Jarin. Y por si fuera poco, pues se quitó la máscara. Por fin pudimos verlo sin máscara. Debo decir que fue una decepción. Pues, como te estaba diciendo, ya es costumbre de Star Wars. Lo mismo pasó con Darth Vader cuando le quitaron el casco. Y pues bueno, qué decepción. Sí, honestamente sí. Porque yo esperaba tal vez una cara no cicatrizada, llena de esto. Pero cuando le quitan la máscara, es como ver a un niño un tanto asustado. Se ve jovencito. Se ve jovencito. Y la voz no corresponde a una persona que tiene ya cierta edad, cierta... Porque esa es otra. Date cuenta que dijo uno de los personajes cuando estaban en la nave, de los que lo traicionan cuando van a la prisión. ¿Te acuerdas que es su amigo que cuando eran jóvenes hicieron mucho? Y esa persona era un viejo. Sí, era este Nick Nolte. El personaje Nick Nolte. Era el personaje Nick... ¿Era Nick Nolte? No, no era Nick Nolte. No, 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 no. Nick Nolte era este... No me acuerdo su nombre. Él salió en Hijos de la Anarquía. Son of Anarchy. Es el mismo personaje. No me puedo acordar su nombre del actor. Sí, lo anoté. Sí, era Ransar Malik. Ransar Malik. Mark Bone Jr. Este personaje dice que cuando eran jóvenes hicieron su relajo. Y él ya se veía grande. Cuando le quitan la máscara, el casco al Mandalorian, se ve muy joven. No concuerdan las fechas. A menos que estemos hablando que el Mandalorian envejece más lento que los otros. Lo que le pasa al Baby Yoda. ¿Me entiendes? No. Griff, carga Carl Weathers. Carl Weathers, nuestro queridísimo Apollo Creed en Rocky. Apollo Creed, exactamente. Es donde más lo recuerdo yo. Después de esa, viene la Depredador. Ajá. Y parece que también dio su voz para Toy Story. Y ha actuado en varias series de televisión. Y también fue la voz de Jax en el juego de Mortal Kombat X. Esa no la sabía, fíjate. Incluso salió en una película con Adam Sandler. Donde Adam Sandler es el hijo del diablo. Hijo, mitad y mitad. Hijo del diablo y de un ángel. Sí, me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la película, pero sí me acuerdo. Él sale ahí bailando cha-cha-cha y todo eso. Un personaje totalmente diferente a lo que lo conocemos. A Cara Dune, otra vez Gina Carano, que ha salido en Deadpool. Preciosa esa mujer. Ruda, tosca, grandota. Sí, o sea, tiene más brazos que yo. Bueno, creo que cualquiera tiene más brazos que yo, ¿verdad? Pero sí, este, así grandota, tosca. Yo pensé que hasta los iban a juntar como pareja. Pero no se les ve ahí como que haya un conecte de romance. Como que sí, le vi un poquito, pero así, regular. Sí, o sea, lo sentí más como camaradería. Fue el último, porque como que él le quería dejar al Baby Yoda a ella. Ella no se ve nada maternal. Ella le dijo, no es. No sé si sea un guiño a decir que no es nada maternal, nada femenina. Y este, ya ahora sí que es donde le dicen, no, pues, es el credo de los mandalorianos. Es tuyo, es tuyo. El cliente, ¿no le dieron nombre a este personaje? No le dieron al cliente. Nada más era parte del viejo imperio. Nada más decían que era un dirigente del viejo imperio. Fue el que hizo el negocio para que le consigan al Baby Yoda. Warner Herzog. También lo conocemos en Los Simpsons, Rick and Morty, Pingüinos de Madagascar y Jack Richard. En Jack Richard sí actuó, pero en las otras gestó su voz. La voz de Quill es de Nick Nolte. De ese sí me acuerdo. Incluso si te fijas, se parece un poco. Date cuenta, los ojos son los mismos de Nick Nolte. Pues quién sabe por qué, mira. La persona que actuó, el personaje de Quill, se llama Misty Rosas y es una mujer. Oh, my. Y es la voz para los padres, si conocen quién es Sid, el niño de la ciencia o Sid the science kid. Ajá. Es la voz de él. ¿La voz de Sid? Esa mujer es la voz de Sid. Ajá. Wow, sí, por PBS, canal de ciencias para niños. Canal de televisión pública aquí en Estados Unidos. No sé en otros países cómo se llame, pero ella fue. Yo no recuerdo que ese canal exista en México. Nunca lo he visto. No, sería como el canal 11 en México. Probablemente. Pero bueno, mide cuatro o nueve pies, que serían como uno cuarenta y cinco metros. Wow. Entonces no era hecho en CGA ni nada por el estilo. No, yo creo que era alguna prótesis que le pusieron para que pareciera masculino. No se diga más. Porque se ve como que es masculino el personaje. Pero la voz es de Nick Nolte. No se diga más. Igual con el robot. Ah, chau, si no, le quité el nombre. Al G11. El EG11. Le quité el nombre del personaje que hizo la voz, pero también el que hace la voz es uno. Y el que actúa allá dentro del traje se llama Río Hackford. Yona Hex, Deja Vu, Treasure Island. Pero el otro personaje que también salió es el Jojo Rabbit. No sé si has visto esta película de Jojo Rabbit. Es de Hitler. Es como una comedia. Oh, sí, sí, sí. El que le hace de Hitler. Oh, sí, sí, sí. Él es el que hace la voz del IG11. Y también salió en Avengers Endgame y en Thor Ragnarok con la voz de Korg. Creo que es el de piedra. Ajá. Él es Korg. Él es la voz. La armera. También no le dieron nombre, nomás es la armera. Armera, Emily Swallow. Swallow. Ha salido en Seal Team, Supernatural. También ha dado voz en esta serie de Castlevania de Netflix. Y también estuvo en La Bestia, también la serie. Wow. ¿Cuál de las bellas y las bestias? Porque ha habido como dos o tres, me parece. Pues en una serie de televisión. No me fijé el año. Porque hay una con esta, la vieja que es con Ron Perlman y Linda Hamilton. Y la nueva que es con Kristen Dunst. Y no me acuerdo del otro, del nombre del tipo que la hace de La Bestia. Algo interesante. Cuando miré El Padre del Mandaloriano, dije yo, este lo he visto en otro lado. Y salió en Betty la Fea. O Betty en Nueva York, perdón. Bernard Bullen, Bernard Bullen. Bernard Bullen. No lo ubicó. ¿Viste la novela de Betty en Nueva York? No, completamente. Me acuerdo de dos o tres episodios de Betty en Nueva York. Al último de la serie esta de Betty en Nueva York. Sale este empresario español que es el que se enamora y como que convence a Betty de hacer el cambio de look. Es él. Tuvo un papel importante ya al final de Betty la Fea. Bernard Bullen. Perdón, Betty en Nueva York. Sí, 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 claro. La última serie, la última de la serie es de Betty. De Betty, de Betty. Y como a mi esposa le gustaba mucho ver esa serie, pues por eso me acordé de él. Dije, yo lo he visto en otro lado. Suele suceder. La madre del Mandaloriano, Alexandra Manea. Ha salido en Agents of S.H.I.E.L.D. y en C.I.S. Sí, esa es. Programa de televisión. Y bueno, de los otros que tuvieron roles menores en ciertos capítulos, Ransar Malik fue Mark Boone Jr. Como decías tú, en Hijos de la Anarquía y también en Batman comienza. Como el policía corrupto. Y también había un comediante que se llama Bill Moore, que no sé si sabes de él, pero es un comediante. Bill Moore es el hermano de... No, 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 Bill Moore. Bill Moore, no, no, Bill Moore. No, Bill Moore, Bill Moore. Bill Moore. Él les fue en el episodio donde van a rescatar al S.H.I.E.L.D. El que lo trasciende, igual donde sale este Ransar, es el que tiene los cuernos y nada más. El alto hotel, el más alto hotel. Sí, 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 el que parece como Diablo. Ajá. Es él. Genial. Cosas interesantes, aparte de las que ya dijimos en el capítulo anterior acerca. En una escena donde se recreían varios de los Stormtroopers, se reclutó al club de Legión 501, quienes son especiales en crear sus propios disfraces de Stormtroopers. No tenían suficientes disfraces, no tenían suficientes disfraces de Stormtroopers. Y les hablaron a ellos. Y les hablaron a ellos y salieron ahí de extras. Genial. Eso estaría padre, que puedas ser parte de, gracias a tu hobby, gracias a las cosas que te gusta hacer. Sí, padre, madre. A mí me hubiera encantado, desafortunadamente ya terminó la serie. Haber salido en Smallville. Yo era fan de Smallville. Me hubiera gustado, aunque fuera el tipo que matan en los primeros cinco segundos del episodio, no me hubiera importado. Pero haber salido, haber estado en la serie, al menos... Esa serie la grabaron en Canadá, me parece. Así es, en Quebec. Así es que a mí también me hubiera gustado. También yo era súper fan de Smallville. Sí, a mí me encantó. Fue por culpa de mi cuñado, Poncho, un saludo. Fue por culpa de él. Yo no la veía. Yo no sabía ni de qué se trataba. A mí fue por culpa de mi tío. Sí. En México. Lo mismo. Y él fue el que me habló, que dice... Oye, hijo, ¿no estás viendo esta serie? Es de Smallville y es de Superman. Pues no, tío, deja ver. Y ya, que la empiezo a ver. Y tenía hasta la temporada seis en DVDs. Y ya después como que le perdí el hilo. Los últimos seis de temporada ya no las miré. Pero sí tenía hasta la temporada seis, tenían DVDs. En mi caso también él llega, me dice, oye, ¿en qué canal pasan aquí Smallville? Había escuchado de Smallville, no le había puesto atención. El nombre obviamente me indicaba que era Clark Kent, que era de Superman, pero nunca le puse atención. Y gracias a él es que la empecé a ver y lo mismo. Me enganché con la serie. Incluso la llegué a tener toda la serie completa. La tuve. De hecho, también yo tenía los discos, sacaron dos discos de la música de la serie. También los tenía yo. La de Somebody Save Me. De hecho, creo que los tengo guardados ahí en mi cuenta de Google. En fin. El blaster del Mandaloriano está basado en el especial de Día Festivo en 1978 de Star Wars Holiday Special. Ah, caray, ese episodio sí lo vi, pero no recuerdo que hubieran sacado un blaster. Pues parece que sí. Yo creo que sí, pero me dio unos dibujos donde sí se ve un blaster. Porque esta es otra cosa. Ese episodio es especial de Navidad, pero que ellos no le dicen Navidad. Le dicen el Día Festivo de la Fuerza, el día no sé de qué le dicen. Sale el supuesto padre o abuelo, no estoy seguro, de Chewbacca. Con otro anciano que resulta ser también, no sé si el abuelo o el papá, de Han Solo. Nada que ver con lo que nos entregan en las películas. Entonces, no hay una conexión en ese punto. Pues yo ni sabía que había Holiday Specialized. Había una entrega especial. Ok. Esta es interesante. Mira, la serie usa la tecnología StageCraft, la cual proyecta sets virtuales alrededor de los actores. Según Kathleen Kennedy, productora del programa, un día un ejecutivo de Disney entró al set, fue con Jon Favreau y le dijo, oye, pues no, que no ibas a construir sets sin saber que estaba dentro de eso. O sea, eran proyecciones en las paredes, yo creo, del estudio. Sí. Y se miraban muy reales entonces, digo, ¿por qué? Este tipo de tecnología, la StageCraft, dentro de poco va a ser posible tenerla en casa. Bueno, dentro de poco tal vez estemos hablando de 5, 10, 15 años, no sé. Pero van a ser, al estilo del telón que tenemos nosotros detrás, va a ser que son retráctiles, se levantan. Y es como una caja y tú estás adentro de la caja y tienes la proyección alrededor de ti. Y tú vas a estar jugando, interactuando por los sensores que tiene. Déjame te cuento algo de eso. Cuando leí eso, dije, lo primero que se me vino a la venta fue Star Trek. Dentro de Star Trek. ¿Por qué será? Dentro de Star Trek existen lo que le llaman ellos Holosuites o… Oh, cierto, cierto, sí, ya sé cuál dices. Sí recuerdo haber visto una persona de eso. Entran a un cuarto, tienen círralitas alrededor, luego ya nomás le ponen en la computadora, quiero estar en cierto lado o ellos programan su propio programa y ya se… Aparecen como si estuvieran en el lugar. Aparecen todo como si estuvieran ahí. O sea que se piratearon la idea de Star Trek. Sí, exactamente. Como muchas otras cosas. Muchos de los especies del Mandalorian rinden homenaje al cine japonés temprano, de las primeras películas japonesas, especialmente Lone Wolf y Cove, donde un samurái viaja al Japón feudal con un niño a cuestas, así como vemos al Mandalorian con el Baby Yoda. Claro. Y saben, samurái donde una aldea pobre busca la ayuda de espadachines experimentados para protegerlos de los saqueadores. Y sí, tiene mucha similitud esos plantillos de… Ellos dicen que es que plankton, que parecen como camarones azules. Ah, sí, sí. Creo que le dicen plankton y parecieran ser los cultivos de arroz de China, de los cultivos que están muy húmedos en Japón. No me puedo acordar de los nombres de estos, pero es muy al estilo asiático esa aldea. Y hablábamos en el episodio pasado, en nuestro programa pasado, de cómo George Lucas agarró… Pues ahora sí que influencia de la Segunda Guerra Mundial de los nazis, pero también de los japoneses, que eran aliados, para crear lo que era… Claro. Saliéndome un poquito de lo que estamos hablando aquí, pero retomando lo que es en la aldea. La muchacha que sale ahí, la viuda que le pide al Mandalorian que se quede con ella, me quedó la duda porque nunca lo explicaron. Cuando él dice, alguien sabe disparar, y ella es la única que levanta la mano, ¿por qué sabe disparar? Nunca lo dijeron, nunca lo explicaron. Hubiera sido bueno que ella en un momento dijera, es que mi esposo fue tal, o estuvo en las tropas, algo. O que ella misma fue una desertora de las tropas, algo, no sé. Pero no le dieron seguimiento a esa parte. Ok. El episodio 2 contesta la pregunta de que si los Jawas son únicos de Tatooine, pues la respuesta es que no. Se encuentran en varios mundos dentro del universo de Star Wars. Incluso en otro de los planetas, ellos están vestidos de gris, no de color marrón. Sí, exactamente. Warner Herzog, nunca había visto una película de Star Wars antes de aparecer como el cliente. Afirmó que trabajar en Star Wars es cinema de lo mejor. Pues qué te digo. Deja que trabaje en Star Trek y se va a dar cuenta que sí, Star Wars es lo mejor. Alfredo, si me estás oyendo, hola. También leí que él entró ahí por razones económicas. Parece que estaba, o quería recaudar dinero para un proyecto de la parte. Y pues entró ahí para ganar dinero para ese proyecto. Es que saben que Star Wars es una mina de oro. Independientemente, o sea, no por el hecho del pleito constante de Star Wars, Star Trek. Simplemente que saben que Star Wars jala mucho dinero. Sí, Star Wars es una máquina de dinero más grande que Star Trek. Ya ves que para Navidad no dieron idea del Baby Yoda. Pero de inmediato se empezaron a mover y para Navidad ya había juguetes de Baby Yoda. Pues han sido piratas porque hasta donde sea oficiales no han salido. Más que nada de ciertos fabricantes, no los comerciales como es Hasbro, como es Mattel, nada de esto. Son fabricantes de otra índole donde hacen la figurita o hacen el muñeco de peluche o la mochilita o algunas camisetas. No sé si viste ese reportaje que hay en México, en Guadalajara, me parece. Una panadería estaba haciendo Baby Yodas con una impresora tridimensional de Baby Yodas para ponerlos en la Bosca de Reyes. Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Qué te digo? Bueno, por eso te digo, hasta donde yo sé oficialmente todavía no hay juguetes del Baby Yoda. A mí se me han aparecido en Facebook, se me han aparecido que puedo comprarlos por medio de Google. Por cierto, déjame decirte un comentario que nos dejaron en un amigo que nos miró ahí. Nos estaban preguntando por la taza que te di de Boba Fred. Desgraciadamente es la única que encontré. Con ese día, ahora sí que nada más pasando por ahí, checando la miré y dije, a esta le va a gustar a Abner. Ah, fíjate, yo pensando que mi amigo se fue a buscarla de tienda en tienda, de mall en mall, hasta poder encontrar el regalo perfecto. Y resulta que, ah, iba pasando por una yarda, una venta de garage, ahí la encontré. No, no fue en venta de garage, sino en una tienda. Pero sí fue el regalo perfecto, porque en cuanto la miré, lo primero que pensé, a esta le va a gustar a Abner. Pues, ¿qué crees? ¡Te tenemos una sorpresa! Échalo para acá. Este canal ahora, de ahora en adelante, va a ser el unboxing. Ah, chego. El canal de unboxing. Así es que, si creías que se me había olvidado, pues Nel Pastel, como dijo el coronel. Lo dejamos para el último. ¿Lo dejamos el último? ¿Terminamos con el segmento? Sí, vamos a acabar con esto. Ya falta poquito, como unas cinco hojas nada más. A ver, asistente número uno, dígame usted. Me guste que el que estaba diciendo que lo dieron antes era Rebel Trooper. ¿Un Rebel Trooper? ¿Quién? A ver, otra vez, no te entendí, perdón. Que el que estaba hablando de que dice que ella puede disparar era un Rebel Trooper. ¿O una rebelde? Ajá. Oh, y se fue a refugiar ahí a ese planeta. O sea, que ese planeta prácticamente como está abandonado de la mano de Dios, o de la mano de la fuerza, entonces ahí se van a refugiar. Ok, genial, genial. Gracias, asistente número uno. Y gracias, asistente número dos, por la caja. Sí, gracias. Ahorita lo volvemos. Ok, después de que se firmaron las escenas con el Muppet de Baby Yoda, se decidió de hacer las escenas otra vez, pero hacen el Muppet, para reemplazarlo por CGI en algunas escenas. Entonces, se dice que Warner Herzog escuchó esto y les comentó, son unos cobardes, déjenlo así. Las escenas con el Muppet fueron utilizados y Hermos dijo que estaba desgarradoramente hermoso. No sé si sea cierto eso, pero... Es que, no sé, ese Yoda, si de por sí el Yoda grande, como que te causa así que está medio raro, es difícil de ver. Pero otra vez queda con eso de que te digo de que Star Wars ha mantenido su estilo, prácticamente por todas. Tal vez el episodio uno y dos no tanto, porque usaron mucho CGI. Así es. Quisieron darle una variante, pero obviamente lo suyo era hacer los modelos a escala. Otra cosa acerca de eso, miramos a los robots, esos robots de esos episodios uno y dos. Oh, cierto, los episodios, los robots estos grandes, así, toscos. Y como salieron ahí. Se me hizo chido eso, que hayan salido ahí. Ahora, estamos hablando que entonces cuando esto pasó, era más o menos a la época del episodio uno. Porque esos robots nada más salen en episodio uno y en episodio dos. Estamos hablando que esto es cinco años después del episodio seis. Es que, cálculale, cálculale el tiempo. Para el episodio dos, donde todavía salen este tipo de robots, y no es cierto, ni siquiera en estas salen. Salen en la uno nada más. Lo voy a investigar. Este tipo de robots salen en los primeros tres episodios. Y si no me equivoco, nada más salen en el primero y el segundo. Y en el tercero ya no. Y para que el Mandalorian fuera un niño aproximadamente aquí unos seis, ocho años, tal vez diez años, y todo el tiempo que ya pasó, estamos hablando que en ese entonces todavía no nacía Anakin. Digo, perdón, este Luke, ni Leia. Y él ya existía. Entonces estamos hablando que su metabolismo de crecer es más lento. Probablemente. Porque te digo, en eso no concuerdan muchas cosas. So, Pedro Pascal no aparece en todos los episodios. En el episodio que se llama Santuario, todas las escenas del Mandalorian no son filmadas por sus dobles. Pues es el riesgo que se corre al tener la cara tapada todo el tiempo. Cualquier persona te puede reemplazar. Si es que tú no puedes por otro compromiso de trabajo, por enfermedad o por cualquier cosa. Pues por un lado bien por la producción, porque si no se retrasan, pero pues esperas que sea siempre el actor ese, ¿verdad? Claro, claro que sí. Se utilizaron partes del set de la película Rowan, el último Jedi y de Han Solo, como la ves. Sí, sí, se alcanzan a notar algunas de las partes. Entonces, esto tendría que verlo otra vez. El primer episodio, cuando capturan al este, cuando capturan al este que parece pescado, es que se baja abajo y anda checando los otros carbonitos que tiene ahí. Uno de ellos es George Lucas. Ah, caray. ¿Estará disfrazado? No, pues yo creo que está ahí en el molde del carbonito. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Porque a él le hicieron ese regalo. Le hicieron un molde de su cara, de su cuerpo, en carbonito. Se lo hicieron de regalo y lo han de haber utilizado para la serie. Oh, fíjate, qué padre. Hablando de Wookies, de que estabas mencionando Wookies, Gina Carano pensó inicialmente que iba a ser un Wookie. Pues está grandota. Está grandota, está tosca. Tiene el cuerpo para hacerla de un Wookie. Pero está bonita. Oye, ¿qué no era luchadora ella? No sé, tiene nombre de luchadora, pero no estoy seguro. Digo, tiene toda la pinta. No soy muy afán de los luchadores. Una pregunta que te iba a hacer. Dime. En ese episodio otra vez, donde están rescatando al S, donde lo traicionan. Y... Sale uno con una cosita, una pistola aquí que le sale acá arriba. Eso lo tiene el Boa Fred. O no me ves mi imaginación. No, lo tiene el Depredador. Ah, sí, eso sí, eso sí sé. Y también lo tiene War Machine. Exactamente. Pero no recuerdo haberlo visto yo en otro episodio. Bueno, es como que... O eso es la antenita que tiene acá arriba, que la estoy confundiendo. Eso sí, tiene una antena, un telecomunicador. Pero nada que ver. O sea, incluso cuando te fijas en el flashback que tiene el Mandalorian, el que lo rescata, en un momento yo llegué a pensar que era Boa Fred. Sí, yo también cuando me dijiste Boa Fred. Dije, o sea, Boa Fred. O Django, uno de dos. O Django Fred o Boa Fred. Buen punto. Los uniformes están muy nuevos, totalmente azules. Todos están parejos. Entonces quiere decir que era la orden antes de que empezaran a ser erradicados. Porque Django Fred, el traje que saca, es entre plateado y azul. Boa Fred retoma este mismo traje, lo medio reacomoda, y es un azul ya más pálido, más raspado, más viejo. ¿Te das cuenta? Tiene que ser uno de los dos en la misma orden. Pero bueno, no son cosas interesantes de la serie, perdón. ¿Qué te pareció en total la serie? Y fíjate que el último capítulo tiene 100% en Raten Tomeros. Y se me hizo un muy buen capítulo. Sí, sí, sí. Incluso te deja con ese saborcito de quiero ver lo que sigue. ¿Por qué? Porque el otro sobrevive a la... Sí, a mí me deja esa duda de que si este personaje, que es el malo, pues, es un Sith, o puede ser un Sith. Mira, para empezar, la nave que usa es el mismo tipo de nave que traían los... El Darth Vader, ¿no? No. El de Darth Vader era más cuadrada. Esta era totalmente redonda. La de Darth Vader es semi-redonda por enfrente y alargada. La que traían los troopers que estaban de color negro, ellos sí era redonda con las dos a los lados. Entonces, estamos hablando que es una nave imperial. Y por todas las cositas que traía aquí, daba a entender que era por parte del imperio. Del antiguo imperio. Que no cedieron ante los rebeldes cuando el imperio cayó. Y estaban... Me imagino yo que de aquí se va a dar el punto para la nueva orden. La primera orden, la que sale en... Tal vez tenemos la siguiente temporada para ver... Por cierto, ¿tienes una idea de cuándo va a salir esa temporada? No han dicho... No va a salir este año, pero tal vez... A finales ya de este año. A finales. Probablemente. Pero sí, o sea, deja eso en duda. Pues deja en duda quién es Baby Yoda. Nos damos cuenta del mandaloriano, de quién es de su pasado, un poco de su pasado, por lo menos de su infancia. Claro. Cómo es que él llegó a ser un mandaloriano. En esa parte como que sí... Sí cerró. Tal vez en la próxima temporada exploran un poquito más ya su entrenamiento o qué es... Cómo entra a lo que es el creo de los... Recordarás cómo intentó ahorcar a Gina Carano. Baby Yoda. La tenía agarrada y al puro estilo de Darth Vader. Entonces, ¿existe el riesgo de que se pueda hacer un Sith si no lo encaminan bien a este Baby Yoda? Sí, va a ser interesante porque si ya no existen Jedi en ese tiempo, entonces ahora sí que le va a tocar al mandaloriano o crearlo y el mandaloriano lo va a crear a su... ¿Cómo mandaloriano? A su... Sí. A su creado. Exactamente. Va a ser interesante esta siguiente temporada pero muy buena la serie de mandaloriano. Toda en su totalidad, todos los capítulos. Creo que... A cierto punto todavía sí llegué a sentirlo como... Ahora sí que para tomar un algo de Star Trek episodico. Ciertos capítulos como que no te daban mucho fuera que fuera acción pero voy en escritos. No miren ni un episodio malo en esta serie. Y pues ya al último ya cierran ciertas cositas con referencia al mandaloriano. Nos deja todo abierto del Baby Yoda. Claro. Y nos deja muy abierto. Y van a ir a la búsqueda de su raza. De que este... El mandaloriano no creo que se lo quiera quedar para crearlo. Dudo mucho que vaya a ser esa la intención. Se ve que la intención es buscar a su gente y entregárselos. Aunque está dudándolo porque dijo es una raza de enemigos hechiceros. Cuando está hablando con la armera. Dice es una raza de enemigos hechiceros y quieres tú que se los entregue. Y la otra le contesta así es el camino. Es así. El camino es así. Exactamente. Pero vamos a ver qué pasa con eso y pues si no la han visto véanla. otra cosa que también miré es la serie más pirateada del año pasado. ¿Por qué? Porque Disney Plus todavía no está en muchos lugares. Entonces... Pensé que te decías tú pirateada de las imágenes de la... No, no, pirateado o sea la serie completa pirateada. Porque no están muchos todavía no están en muchos lugares del mundo y pues la gente la quiere ver. Es muy pedida eso sí tiene su popularidad no es bastante grande. Entonces la gente la quiere ver. Claro. Dígame usted asistente número 2. Que supuestamente los nuevos episodios de Andrew Rubin van a ir en el otoño. Sí, como tú lo decías lo más probable es que sean para finales de este año. Octubre, noviembre. Pues esta comenzó en noviembre más o menos por ahí. Entonces probablemente en las mismas fechas. Vamos a tener que esperar a ver qué sucede. Pero no dejan morir la franquicia. Ese es el punto que quieren seguirla teniendo viva para seguir teniendo a los fans. Claro que sí. Si siguen haciendo series como esta va a tener éxito por lo menos un poco más que las películas. Yo sigo esperando la serie de la vida de J.J. Vings. Ok, por cierto este Kathleen Kennedy está productora es productora junto con John Favre en esta serie y miré que tiene un lugar ya reservado para la siguiente trilogía que ya va a ser parte del equipo de producción. Es que originalmente los libros de George Lucas eran 12 los episodios son 12 pero lo recortaron hasta 9 y obviamente empezó con las de en medio para darle ese matiz el sabor de por presupuesto más que nada es de que empezaron desde la 4 sí así es que vamos a ver qué pasa en qué sale pero bueno ahora sí te lo voy a que lo abra que se lo ponga que lo prenda ya trae pilas mientras no sean este mientras no sean tangas Armando tú me conoces tú ya sabes cómo soy y de lo que soy capaz por eso te digo vamos a ver tú rompele el papel por no decir otra cosa más fea no todavía somos un programa peje así es que no si es algo bueno para envolver regalos órale un cereal para que desayunes con mucha salud para que empieces saludablemente este año una cajita de cereal muchísimas gracias ojalá y sea papel este para cuando se te acabe el del baño de dieta para recordar viejos tiempos y como trae letras así lo enseñas a leer sí para recordar viejos tiempos no me lo mojas tantito cuando éramos pobres ay mira nada más mira nada más pero y bueno nuestro próximo podcast probablemente va a ser acerca de star trek exactamente muchísimas gracias mira nada más y te voy a decirte que la mirar el otro hace unos meses que fui a aquí en en el mgm hay una tienda de cbs donde venden muchas cosas de star trek y la miré allí y dije me la compro no me la compro acabé comprando una playera pero ahí está larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe déjame decirte un adelanto acerca del podcast que vamos a tener de star trek estoy interesado porque me causa curiosidad que todas las películas series y demás de star trek han sido star trek esto star trek el otro todo es star trek primera vez que se evocan solo a un personaje o ya había pasado antes que lo habían hecho diferente bueno star trek no es un personaje ahora si que star trek es por eso estamos hablando que star trek es el universo el conglomerado de todas estas series y películas y por primera vez la serie es ah o sea de picard de picard así exactamente si tal vez es star trek lo quieras picard y lo primero que ponen enfrente es el nombre de picard de patrick stuart este hoy puso patrick stuart un tweet donde habla de que pues este star trek ya no es el star trek de jean rodenberry que es el creador de star trek y que ha hecho enojar mucho a los fans de star trek ah caray eso no es bueno es que te lo voy a dejar para el próximo podcast explicarte por qué chan 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 y algo que también inclusive yo estoy ahora si que con mi temor estás consternado se te ve se te ve estás este muy afectado por los cambios y hemos hablado de que para que algo sobreviva algo artístico sobreviva así como lo que es star wars como lo que es star trek o cualquier otra serie que tiene continuidad por años se tiene que renovar tiene que evolucionar exactamente ya star trek fue desde los 60's entonces no podemos contar las mismas historias de los 60's en estos tiempos un ejemplo en la mañana estaba viendo el chavo del 8 y sacan los mismos sketches la diferencia es de que uno lo sacan con un personaje otro lo sacan con otro personaje pero eran los mismos sketches si no era la chilindrina era con popis si no era con el chavo era con ñoño pero era exactamente lo mismo y no nada más era uno o dos veces eran varias repetían el mismo sketch y ese tipo de no evolución provoca que ese estancamiento provoca que la serie se vaya abajo y en este caso si a star wars lo hubieran dejado en la misma línea a lo mejor les funcionaba pero probablemente hubieran caído en que ok fue más de lo mismo hasta ahí se acabó ya no más y mi star track es lo mismo o sea lo que se contó en los 60's no pudo ser lo mismo que lo que se contó en los 80's cuando salió la siguiente generación que no es lo mismo que se contó en los 90's ya con las otras series de Deep Space Nine de Voyager entonces ya estamos hablando que estamos en el 2020 es otro tipo de historia es otro tipo de también de cinematografía también claro son cambios muy grandes y Discovery es Star Trek Discovery que es la serie reciente que está causó ese enojo tal vez puede decir entre fans de antes y fans de ahora yo también en la primera temporada me estuve diciendo esto no es Star Trek esto no es Star Trek de hecho recuerdo haber visto una plática entre Alfredo y tú que decían para empezar los Klingons es totalmente diferentes no era lo mismo entonces no le daban una continuidad la segunda temporada mejoró bastante ya mostrar un poco más de lo que era el clásico Star Trek pero con estos toques nuevos y me gustó muchísimo esta segunda temporada de Discovery pero esta tercera temporada también viene con mucho misterio porque hicieron algo que también suena interesante pero va a ser algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de Star Trek y ya con este tuit que dijo Patrick Stewart hoy pues también nos está dejando así la duda de que qué tanto va a ressemblar o qué tanto va a parecerse al clásico Star Trek o qué tan adentro vamos a tener que buscar para encontrar el clásico Star Trek dentro de esta nueva entrega pues me parece excelente vamos a ver interesante vamos a ponernos al corriente con esto porque yo sí estoy muy perdido en el universo Star Trek 23 de enero comienzas Star Trek picar pero te había invitado porque hay unos clásicos perdón no clásicos unos shorts se llaman Star Trek shorts son episodios pequeños como de 10 minutos muy interesantes muy bonitos este y que te dan este pase para un preludio un preludio a lo que viene claro y mañana sale el último antes de que comience a picar así es que ese va a ser el preludio de picar genial así es que estás invitado vamos a verlos y pues nos vemos aquí para la próxima muchísimas gracias Turner muchísimas gracias muchachos muchas gracias a ti gracias por tenernos aquí muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando y recuerden que aquí estamos en a sus órdenes para cualquier comentario cualquier cualquier cosa que nos quieran decir estamos con los oídos totalmente abiertos para ustedes si gustan hablar de algún tema en específico o quieren que nosotros investiguemos acerca de eso como no con mucho gusto nos hicieron una petición te lo comenté nos hicieron una petición para hablar de la película el señor de las moscas el señor de las moscas este así es que tal vez vamos a hacer uno por ahí aunque sea pequeño para hablar de esa película de ese libro que es muy interesante muy saber qué pasa con eso ok para tener un insecticida para ese día claro que sí ponernos repelente ok muchísimas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver